Esta película es muy incómoda de ver y seguramente te dará mucha repulsión y bastante, bastante desesperación. Un actor malo es una película mexicana dirigida por Jorge Cuchí y protagonizada por Fiona Palomo y Alfonso Dosal. La cinta trata sobre el rodaje de una película, hasta que durante la grabación de una escena de cama, las cosas se ponen bastante turbias debido a que el actor se sobrepasa contra la actriz mientras actuaban. Esto desencadena una ola de problemas sobre el actor, quien se declara inocente, mientras que la actriz hará lo posible para denunciarlo. La historia pone en evidencia un tema poco explorado sobre los casos de abuso entre actores dentro del set y frente a las cámaras, mostrando hasta qué punto está permitido que dos personas tengan contacto físico excusándose solamente en su actuación. Un actor malo pone en evidencia lo que ocurre en miles de películas y series en donde vemos a diferentes personas besándose, abrazándose o incluso teniendo intimidad, pero hasta qué punto se puede justificar estos actos como parte de una actuación y en qué medida se puede considerar ya un acoso o incluso una violencia. La película es difícil de ver porque te somete a un gran, gran estrés por el tema que aborda y por las consecuencias que sufren ambos personajes y que convierten a la historia como una bola de nieve que crece y crece y no sabes a dónde va a parar. El abuso es apenas el punto de partida de una larga lista de consecuencias que ocurrirán durante toda la historia. Personalmente creo que no es para personas sensibles por la crudeza de algunas escenas y por el ambiente tan tenso en el que te envuelve la historia. Un actor malo te cuestionará sobre los temas de abuso en el mundo del entretenimiento, pero dentro del mismo entretenimiento cuando las cámaras están grabando la misma actuación. Pero déjame tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que es bueno tener este tipo de películas mexicanas, este tipo de temas dentro de películas mexicanas? Si ya la viste, platícame si te gustó o no te gustó, déjamelo saber y síguenos si quieres saber más sobre cine mexicano.